Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en Modern Warfare, en Warzone y veníamos hablando del nuevo camuflaje, el camuflaje de negro industrial, negro espacial, como me gusta verlo a mi y que es precioso, hoy venimos a hablar de todos los requerimientos de cada uno de los tipos de armas que requiere y algunos tips, algunos consejos que os doy yo para vosotros para que lo consigáis rápidamente así que nada, quedaos y dentro vídeo en primer lugar y al igual que sus camuflajes hermanos, el camuflaje obsidiana necesita que tengamos desbloqueado el camuflaje oro o dorado para poder obtenerlo, lo mismo ocurría con el camuflaje platino y el damasco si recordáis así que solo podrás obtenerlo, ser capaz de ello una vez que hayas desbloqueado previamente el camuflaje oro si eres un jugador totalmente nuevo en el juego seguro que te habrás dado cuenta que cada vez que subes el nivel del arma desbloqueas un accesorio, ventaja o camuflaje, ¿verdad? pues si vas a la pestaña de camuflajes podrás seguir tu progresión en los desafíos del arma para conseguir el camuflaje inicial el oro para poder continuar con el obsidiana ahora bien, como sabes, los desafíos cambian según los diferentes tipos de armas o más o menos kills o mayor o menor dificultad lo mismo ocurre con el camuflaje obsidiana que tiene diferentes criterios según la categoría a continuación veremos las distintas categorías y un truco o consejo que sé que os encantan empecemos con los rifles de asalto necesitaremos matar 15 enemigos por cada partida y esto mismo durante 200 veces aunque parezca un desafío super largo ten en cuenta que si en una partida haces 30 kills obtienes 2 puntos en tu camino al camuflaje para estos desafíos que mejor que los mapas pequeños y partidas rápidas hablando de los subfusiles o SMGs necesitaremos 15 kills pero en esta ocasión durante 150 veces los subfusiles son un tipo de arma muy cómoda, muy versátil para ruseos así que usa accesorios que incrementen el daño y la precisión en disparos por encima de la cadera en cuanto a las escopetas necesitaremos exactamente lo mismo que en el caso anterior 15 kills y 150 veces estas armas de daño contundente hacen que sean en ocasiones difíciles de manejar debido a su importante retroceso contrólalo con los accesorios en el caso de las LMGs o ametralladoras ligeras necesitaremos eliminar 15 enemigos durante 150 veces ten en cuenta que estas armas de gran tamaño son bastante lentas y con gran retroceso juega con los accesorios para garantizar las kills dependiendo del tipo de mapa que juegues los rifles tácticos tipo carabina necesitaremos también 15 kills y 150 veces si recuerdas o no lo sabías estos rifles matan de un solo tiro a la cabeza así que solo tienes que apuntar bien en cuanto a los rifles de francotirador o sniper necesitaremos 15 kills y durante algo menos de veces 125 para ser concretos esta categoría quizás sea la más complicada de conseguir debido al elevado número de kills sobre todo si eres un campero o te quedas quieto en un pixel de la partida esperando a que los enemigos pasen así que yo que tú me crearía un sniper más agresivo con movilidad y rapidez e iría en modo ruseo para conseguir el camuflaje rápido además que conseguirás incrementar tu nivel de jugador profesional que eres claro el escudo antidisturbios necesitaremos simplemente hacer kills en este caso necesitaremos 750 kills para ser exactos aunque parece un desafío más fácil ten en cuenta que en ocasiones es difícil anotar una simple kill una baja con este tipo de armas así que te recuerdo que puedes utilizar un equipo táctico para ayudarte como por ejemplo las granadas de humo y así pillar a tu enemigo desprevenido en cuanto a las pistolas necesitaremos 15 kills durante 100 veces si eres de los que no te manejas lo suficientemente bien con este tipo de armas para conseguir kills pues te diré que puedes herir a tus enemigos con tu arma principal un subfusil o cualquier otra que estés utilizando en ese momento y luego cambiar rápidamente para rematarlos y sumar así la kill o simplemente por ejemplo tumbar a un enemigo en warzone y rematarlo con tu pistola que es lo mismo mencionarte que las pistolas en particular tienen grandes multiplicadores de daño si aciertas a la cabeza así que intenta utilizar accesorios donde prime la precisión en cuanto a los lanzadores aquí tenemos que destruir un vehículo o racha de bajas durante 100 veces este desafío depende en gran medida de tus oponentes así que un buen tipo de mapa para completarlo serán los de guerra terrestre o los de warzone claro el rpg simplemente vamos a tener que conseguir kills en este caso serán 10 durante 125 veces en este caso este lanzador requiere kills como os acabo de mencionar y como consejo llevad la ventaja recarga rápida o bien metralla para frenar la regeneración de salud del enemigo y por último el cuchillo deberemos conseguir 10 kills en una partida durante 125 veces tanto la mejora de campo silencio mortal y las ventajas fantasma y el rastrador son idóneas para conseguir completar con éxito este desafío y nada más este ha sido el vídeo si te ha gustado te ha servido de algo dale un buen like suscríbete al canal si todavía no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en el gulag chao chao